Hemos comenzado la semana ayer domingo aceptando de corazón la invitación que nos hace Jesús Él definido como el pan de vida a que nosotros nos acerquemos y comamos de Él porque Él es el verdadero pan que ha bajado del cielo Hoy hay una polémica también porque siempre estaba la gente como procurando no hablemos de la gente, de los fariseos y de un grupito de personas procurando cómo hacemos que Él caiga de dónde lo vamos a coger para que lo podamos condenar para que lo podamos juzgar desde dónde vamos a callar a Jesús y van colocando argumentos y haciendo preguntas peligrosas, capciosas gente tramposa, hay gente que es así, eso no lo podemos negar tal vez tú conoces, yo conozco gente que siempre es como con la maldad por delante gente que es envidiosa o gente que siendo muy terca y no quiere entender tus propuestas entonces lo que hace es atacarte para que tú te acabes cómo nos cuesta a nosotros de verdad la gente que no queremos o la gente que rechazamos y Jesús eso lo vivió en carne propia una persecución, lo voy a decir con esta palabra insaciable que lo llevó hasta ser o hasta la muerte en cruz y hoy Jesús nos ha anunciado ciertamente que va a morir pero también se nos va mostrando como las razones y los argumentos y lo quieren poner en contra de las autoridades civiles romanas este Jesús que entonces para ellos no paga los impuestos es un hombre ilegal, es un hombre robándole al Estado como pasa aquí, como pasa no quiero hacer comparaciones pero le decían pero porque tu maestro si tu maestro paga o no paga los impuestos y el tributo al César y Jesús tan sabio dice es que yo no tengo problemas yo nací en este mundo para asumir todo lo del mundo y yo entiendo que hay poderes que son humanos que nos ayudan a organizarnos y que en cada aporte que nosotros hacemos a través de los tributos y de los impuestos pues también hacemos el bien y yo si quisiera que tú, a ti te quedara eso porque la gente es aquí a quien le hacemos trampa, a quien tumbamos cuando no pagamos, como estafamos y no, de donde entonces se va a poder como subsidiar también la educación y la salud no sé, no quiero meterme en temas tan espinosos pero tú quiero o yo quiero que tú entiendas que los impuestos, lo que tú pagas debes tomarlo también como la obra social que tú haces como la caridad que se proyecta que aunque se robe mucho alguna cosita que no se robe sirve para los demás algún día ojalá tengamos a alguien que pueda decir que cuando no se roba el dinero es de todos y para todos bueno, cierro como este paréntesis evangélico porque no me he salido del contexto en donde Jesús le dice yo si pago el impuesto es que yo no tengo problemas ni con el César ni con el templo ni con nadie porque yo he venido a desanunciar a purificar a transformar ya no se había dicho yo vine a traer fuego y yo sé que mis enseñanzas van a cambiar de tal manera los corazones de las personas que amándose solamente van a pensar en el bien de los demás por eso le dice a Pedro vaya y saque la monedita para que pague los impuestos los suyos y los míos y que esa moneda calle la conciencia de tanto fariseo de tanta gente hipócrita que está queriendo acallar el bien pensando que la iglesia nunca lo hace en la legalidad de la vida también está la experiencia de Dios aprende a ser legal con Dios ser legal con lo civil para que seas un excelente un gran y un legal ser humano feliz día para todos Dios los bendiga Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Amén